Sí, bueno, acabamos de empezar hace un ratito el torneo. Bueno, ya como verán, hay movimiento en las canchas, en dos de ellas. Las otras dos que son de fútbol, en cinco, arrancan dentro de unos minutitos. Así que sí, contento, porque la verdad que es un torneo muy grande que se está haciendo con la participación de aproximadamente 2.500 chicos. ¿Cuál es el objetivo principal de este torneo? Y bueno, es integrar a todos los chicos de la Patagonia que vengan a encontrarse acá en este encuentro y bueno, como ustedes verán, con mucha participación de todos. La clasificación, bueno, se agrupan en zonas de cuatro o dos zonitas de tres en interzonales y es por suma de puntos y una tabla general del 1 al 16, eso es lo que clasifican. A partir del número 17 en adelante quedan eliminados. Pero bueno, las sedes son Racing acá en el Estadio Cayetano Castro, el Club Huracán, que está acá a 300 metros, después tenemos el CDTRE, que está con la modalidad de fútbol 11, el Sindicato de Empleados de Comercio, el SEC, también, que está enfrente. Después en el centro tenemos una subsede ahí, que es donde se encuentra la sede nuestra y en Puerto Madri tenemos a JJ Moreno y Alianza Fontana Oeste.